Pero el clip está encontrado en una foto en la Balloon World Cup Por cierto, no sé, ¿era Ari la de rojo? Sí, estaba con Ari, estaba con Ari, a ver Estoy ahí de para, brother En el directo de Ibai Y hay más fotos que ahora revisaremos, ¿vale? Estoy ahí de para en el directo de Ibai, brother Y tenía un tío delante que se había Literalmente se había teñido con un pote de pintura Con un spray mínimo, bro ¿Eras tú? Sí, sí, sí Yo ayer no hice directo porque pasé el día en PortAventura Que es un parque de atracciones de aquí de Barcelona Bueno, de cerca de Barcelona Y por la tarde-noche Había este evento de Ibai del Mundial de Globos Donde participaba Perú, Colombia, España Francia, Canadá, Turquía, Brasil Yo iba con Perú, ¿eh? No jokes, yo iba full con Perú, gente Yo iba full con Perú, tío ¿Tu hermano era...? No, 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 fui con Ari Fui con mi novia, chat, fui mi novia y yo Nada más, no fui con mi hermano ni nada